Música Siempre hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso debe ir usted a Muebles Adama. La verdad es que es la mejor recomendación que podemos hacerle, porque están en el remate final de rebajas y tienen unas ofertas increíbles. Chofá, cheslón de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 799 euros. Y es solamente uno de los muchísimos ejemplos que podríamos darles, así que no lo olvide, el transporte y el montaje son también gratuitos. Muebles Adama, en general Ricardo es número 190 y pueden encontrar todos los detalles en su página web, www.mueblesadama.com Y entramos ya en nuestra crónica internacional, 6 millones y medio de israelíes estaban hoy llamados a las urnas para participar en las terceras elecciones al Parlamento en apenas un año. Las encuestas vaticinan que los resultados no sean muy diferentes de los registrados en septiembre y en abril, cuando no fue posible pactar un gobierno de coalición. Los dos principales partidos son el derechista Likud, de Benjamin Netanyahu, y su rival de centro-derecha, Benny Gantz. Ninguno de ellos puede gobernar en solitario y necesitan pactar. Los socios del Likud están en el nacionalismo religioso y los ultraortodoxos. El primer ministro Netanyahu, apodado Bibi, está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados con acusaciones de corrupción. El bloque liderado por su principal rival, por Benny Gantz, del partido del centro-derechista Azul y Blanco, puede pactar con la izquierda y con la lista árabe, que apoyaría en todo caso desde fuera. De no cerrarse esas alianzas, la única opción sería que Azul y Blanco y el Likud aparcasen sus enfrentamientos y pactasen un gobierno de unidad con alternancia en el cargo de primer ministro. Ya se intentó antes y ahora parece más difícil justamente por lo que les decimos, por esas acusaciones contra Netanyahu. Un personaje que puede ser decisivo es Avigdor Lieberman, líder de Israel Nuestro Hogar, que puede acabar cediendo y dando su apoyo a cualquiera de los dos bloques. Si apoyase al Likud, debería aceptar un gobierno con los ultraortodoxos. Y si apoya a Azul y Blanco, deberá aceptar una coalición apoyada por la lista unida, por la lista árabe. Otro posible escenario es que la Corte Suprema falle que Netanyahu no pueda recibir el encargo de formar gobierno por estar acusado, o simplemente que se repitan comicios y que los israelíes vayan a unas cuartas elecciones. Nos acompaña Juan Antonio Caldes Rodríguez, él es el licenciado en Ciencias Políticas y es residente en Tel Aviv. Juan Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Ya han cerrado las urnas, no sabemos todavía cuál será el resultado, pero según nos hemos manejado con las encuestas anteriores, todo parecía indicar que nos íbamos a encontrar por cuarta vez ante un bloqueo político. ¿Qué opinión le merece? Pues mire, sinceramente, lo estaba comentando justamente con mis amigos israelíes y me decían que efectivamente nos encaminamos seguramente a unas cuartas elecciones. El presidente Rivlin ya lo ha anunciado hoy, que basado en los sondeos y los números que se le han dado, seguramente en verano, los israelíes serán llamados a las urnas una cuarta vez, lo cual una vez más demuestra que la fragmentación política no beneficia a nadie. ¿Por qué es tan difícil que haya un acuerdo? Pues básicamente por lo que acabo de mencionar, la fragmentación como lo vivimos aquí justamente en España. Estuvimos a punto de irnos a unas terceras elecciones y creo que es un fenómeno que estamos viviendo internacionalmente la gran mayoría de países en el mundo, excepto en Estados Unidos, en el cual el bipartidismo creo que funciona francamente bien. Y la llave del gobierno, como usted bien ha dicho, la va a tener más habidor Lieberman y la clave estará en que, bueno, primero de todo, el 17 de marzo Netanyahu se sentará en el banquillo, efectivamente, por los tres casos de corrupción en los que se le ha imputado formalmente y tendremos que ver qué se hace en relación a la presencia de los ultraortodoxos en el ejército, porque por eso estamos en estas terceras elecciones, porque Abidor Lieberman, como nacionalista laico que es, dijo no voy a acceder más a los chantajes de los partidos ultraortodoxos y no puede ser que los ultraortodoxos no vayan al ejército y no sirvan y el resto de la población sí. ¿Es Netanyahu un personaje carismático? ¿Es significativo que vaya a ser imputado? ¿En el LICUT están preparando ya un posible relevo? Pues sinceramente no, porque a finales de diciembre, no sé si lo recordarán bien, hubo unas primarias en el partido, se presentó contra Gidon Sarr y Gidon Sarr las perdió y Netanyahu unos que ganas, escarrasó. Y junto a David Ben Gurion, que estuvo 14 años en el poder, es el hombre que más tiempo lleva en el cargo y es un hombre sumamente carismático y pese que el bloque de la izquierda, pues a día de hoy, junto a Lieberman lo quieran echar, sigue siendo un personaje muy querido y muy respetado. Históricamente, cuando en Israel vamos a elecciones, se habla de la controversia entre halcones y palomas en función de cuál sea la situación de Israel con respecto a sus enemigos. En los momentos de mayor amenaza de la frente árabe, rápidamente, los halcones son los que predominan, puesto que la mano dura y los tanques tienen que imponerse. ¿En este momento cuál diría usted que es el estado de situación de la cosa? Pues mire, sinceramente la gente temía que iba a suceder alguna vez que el presidente Trump decidió matar a Soleimani y la gente pensaba que automáticamente, para debilitar a Estados Unidos, Irán y el resto de los países árabes, pero principalmente Irán, iban a atacar a Israel, lo cual no ha sucedido. Yo creo que los países árabes han aprendido la lección después de las tres guerras en las que se involucraron contra el Estado de Israel, las tres que perdieron, por cierto, y creo que lo más sabio que deberían hacer ahora mismo, especialmente empezando por los vecinos de Palestina, es aceptar el acuerdo propuesto de paz por el presidente Trump. Don Roberto, ¿qué opinión le merece? ¿Qué va a pasar en Israel? Vamos a ver, yo creo que es muy interesante lo que has dicho, porque además estás allí, pues fíjate. Yo, si te parece, quiero empezar por una cosa, para que los árboles no nos impidan ver el bosque. El sistema electoral de Israel es un sistema básicamente copiado de Gran Bretaña, es un sistema proporcional y no tiene lo que tenemos aquí, pero claro, aquí en España tenemos una oligarquía de partidos, no tenemos una democracia, que nos la hurtaron en la transición, con el tema de la ley, de esa ley Dond, y la prima de riesgo que se da a los enemigos del país, que es como si en Israel les dieran una prima de riesgo a los árabes, a los cuatro partidos árabes, y les dijeran, no, los votos suyos valen cinco veces más que los de un israelí. Eso verdaderamente no se entendería. Vamos a ver, efectivamente están los conservadores del Incud, que está Benjamín... Bueno, hay una cosa muy relevante, sí. Hace no mucho tiempo, unas semanas, corrígeme si me equivoco, Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca, pero también invitó a Benny Gantt, que es su tal. ¿Por qué? Pues porque el señor Trump, con toda su inteligencia, no refiero a él personalmente, sin sus servicios de inteligencia, que con toda seguridad habían hablado con el Mossad, etc., etc., le dijeron que no tenían ni idea, ni pajolera idea, de quién iba a ganar. Y entonces Trump tiró por la calle en medio e invitó a los dos. O sea, eso ya les da una idea de por dónde van los tiros. Luego, ¿qué les puedo decir? Los que han quedado realmente fuera de juego, que yo no sé, y a ver si me lo explicas, porque no lo entiendo, el que se ha hundido es el partido laborista. Porque fíjense que este partido es el de Golda Meir, que estuvo en el poder un montón de años. Es el partido de Sarrabín. Y ahora a estos tíos les han sacado, no sé de dónde, que hay que intentar llegar a un acuerdo con los árabes, y bueno, se han hundido. Más bien un suicidio. Yo no sé el ejército, y eso sí te lo pregunto a ti, teniendo en cuenta que hay tres generales en el partido azul y blanco, que son los colores de la bandera de Israel, dicho sea entre paréntesis, el ejército está total y absolutamente, aunque tampoco eso sería relevante, porque el ejército, me refiero al ejército regular, porque el ejército en Israel son todos los ciudadanos. O sea, tú vas por Israel y están los chicos, chicas y tal, con los M16, o lo que lleven ahora, cuando yo iba llevaban los M16, y está todo el mundo. Pero eso te pregunto, ¿el ejército está decidido por uno o por otro? ¿El hecho de que haya tantos generales en azul y blanco? Vamos a ir por partes. Primero lo del Partido Laborista, efectivamente, está en caída libre, estuvo en el poder 30 años, es el partido primero, inicialmente, de David Ben Gurion, luego de Golda Mayer y de Simón Pérez, junto a Netanyahu, yo diría que los cuatro grandes mandatarios que ha habido en el Estado de Israel. Y efectivamente, es verdad que en los últimos años hemos visto una tendencia a abrazar más al mundo árabe, curiosamente, cuando esos tres mandatarios siempre aplicaron mano dura. Y luego es muy interesante ver que la razón principal por la que Israel se ha acercado más a la derecha, políticamente hablando, con la de Netanyahu a finales de los 90, es porque hubo una crisis económica muy severa a principios de los años 90 en Israel. Y la gente, como siempre, al final, la gente se dio cuenta que cuando hay problemas económicos, pues hay que recurrir a los partidos liberales económicos, que son los que siempre, a través de sus ideas capitalistas, sacan al país adelante. En referencia a lo del ejército, es curioso porque muchísima gente asume que, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, el papel del ejército está más ligado a la derecha, cuando, en teoría, en mi humilde opinión, no debería ser un clash de derecha o izquierda, creo que debería ser algo como la figura de la monarquía, algo neutral, totalmente, de la unidad nacional. Eso es lo que tiene que representar el ejército antes que nada. Pero es verdad que en Israel, curiosamente, siempre ha estado más anclado en la izquierda. No es nuevo, no es con Benny Gantz. Esto ha estado desde la época de David Ben Gurion. Usted repasa la historia del ejército y los militantes que ha habido en los partidos, y todos estaban en el partido laborista. Hasta hace muy pocos años se empezaron a incorporar a Shas, a la nueva derecha, a Unidos por la Torá, perdón, a Likud, pero es curioso que es una tendencia que ha estado siempre más ligada a la izquierda, donde ha estado la gran mayoría de la progresía anclada, pero, como he dicho, creo que el ejército debería representar un papel de unidad nacional. Juan Antonio. Bueno, yo creo que, a ver, yo no tengo especial simpatía por el régimen sionista de Israel. Para mí, el acuerdo este del siglo me parece una absoluta vergüenza, una burla. Hay un problema que está ahí, candente, desde hace ya cinco o seis décadas, que es el problema palestino, y hay que resolverlo. Y este acuerdo no lo va a resolver. Israel sigue manteniendo ciertas leyendas, como, por ejemplo, sus famosas guerras ganadas, y siempre se le olvida la última del Íbano, ¿no?, donde las cosas ya fueron de otra forma. Pero vamos al tema de las elecciones, que es lo que nos interesa. Yo creo que Netanyahuas está intentando, por todos los medios, y además de una forma incluso desesperada, intentar ganar estas elecciones, porque a lo mejor si se sienta en el banquillo ya las pierde del todo. Y el banquillo, como dice, el proceso empieza ahora a mediados de marzo, el 17 de marzo, claro, y veremos por dónde sale. Y, claro, eso lo ha llevado a hacer determinadas cosas, como, por ejemplo, acelerar el tema este del Acuerdo del Siglo, o intentar abrir buenas relaciones con Arabia Saudita y otras petromonarquías del Golfo, que no son precisamente el colmo de la democracia y el desarrollo, o, por ejemplo, intervenir de alguna forma en lo que está ocurriendo en Siria, incluso utilizando aviones comerciales como escudos humanos. Estas cosas hay que decirlas también. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Perdona? Sí, sí, utilizando aviones comerciales para que sus cazas se escondan detrás, lanzar sus misiles desde el Liban. Hombre, por Dios, por los clavos de Cristo, pero ¿qué estás diciendo? ¿Desde cuándo Israel ha utilizado aviones comerciales como escudos humanos? No, 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 hombre, no digáis esas barbaridades. Te digo esa barbaridad. ¿Te pueden gustar? Te digo esa barbaridad porque incluso... Pero eso es una barbaridad, es una infamia. Eso no es una infamia. Incluso hay un avión... Eso no, dímelo, demuéstralo. Un avión... Demuéstralo. Incluso existe un avión ruso. Calma, perdóname. Incluso existe un avión ruso. ¿Qué coño va a utilizar aviones comerciales para la casa israelí para meterse en cualquier sitio? Sí, 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 sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dímelo. Por ejemplo, empezando por el avión ruso que derribaron. Hombre, por Dios. Empezando por el avión ruso que derribaron. Y el que recientemente ha estado... Hombre, yo te di los datos, Roberto, no te preocupes. Señores, incluso recientemente... También ha sido el israelí. Caballeros, podemos volver al tema que nos ocupa, que son unas elecciones en Israel y nos dejamos el conflicto árabe-israelí histórico que no vamos a solucionar en una tarde. Yo no tolero que se digan infamia. Pues eso lo vemos, señores. Me parece muy bien. Tú serás antisionista, pero tienes que reconocer la verdad. Señores, tengo que llamarles a orden de verdad. La verdad, cuando quieras lo demuestro, cuando quieras aquí lo demostramos. Ya, ya te hemos oído y a usted también. Cuando quieras aquí lo demostramos. Dicho lo cual, vamos a seguir. Netanyahu está intentando utilizar toda una serie de cosas para intentar, de alguna forma, ganar estas elecciones. Y lo tiene mal. Lo tiene mal. Bueno. Alberto. Sí, quería preguntarte una cosa que a mí me ha llamado especialmente la atención por mi formación. ¿Qué impacto pueden tener las acusaciones últimas de corrupción que están haciendo Netanyahu? ¿Qué impacto tiene eso en la sociedad israelita? En estas últimas, porque eso es un factor diferencial en relación con los últimos comicios. Primero, algo que me gustaría mencionar, y creo que se puede aplicar al resto del mundo, es que este hombre a día de hoy es inocente. A día de hoy este hombre puede formar gobierno perfectamente. Yo estudio Derecho. Sí, hablo de acusaciones. Sí, sí, claro, claro. Yo le digo, yo estoy estudiando la carrera de Derecho, en inglés y en hebreo, en Tel Aviv, y le puedo asegurar que, primero de todo, este hombre puede formar gobierno sin ningún problema, y hasta que un juez dictamine sentencia, este hombre es inocente, y puede formar gobierno perfectamente. Juan Antonio, eso será en Israel, en España, aquí no es culpable en cuanto sale en un telediario. Exactamente, cuando sale en la tele es culpable aquí en España. Y desgraciadamente, la opinión pública, también la sentencia, no existe, desgraciadamente. Es lamentable, sí es. Pero bueno, yo, hay que ser cautos, rigurosos y ver qué acaba sucediendo. Yo creo que este hombre, no hay que darle por muerto ni muchísimo menos, se le ha dado por muerto muchísimas veces en el pasado, y siempre se ha recompuesto, y ahora mismo en las últimas encuestas que estaban saliendo, a Piedruna, pues ponía que Netanyahu, pues esta vez incluso podría ganarle, no con mayoría, para formar una mayoría absoluta, pero que podría ganar. Entonces, el concepto de cómo se ve los casos de corrupción en Israel es distinto, por lo que le he dicho, hay un tremendo respeto al Estado de Derecho. Y solo una, me gustaría mencionar una cosita, no voy a entrar en el debate histórico. Mientras no alimente usted otra vez, no me eche gasolina a las gachas, que ya está el tema calentito. No, 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 pero solo me gustaría mencionar una cosa, no nos podemos olvidar de que Israel, pese a todos sus fallos que pueda tener, no es una democracia perfecta, España no lo es, Estados Unidos no lo es, no existe. No lo es, pero algo que me gustaría mencionar es que aparte que el 20% de la población es árabe, puede votar, puede, y de hecho tiene partido político y está en el parlamento, fue un juez árabe el que sentenció al expresidente Moshe Katsav por una acusación de violación hace muchos años. ¿Eso qué demuestra? Que hay un Estado de Derecho, que no se juzga en función de dónde es esa persona. Si es árabe o si es israelí, me gustaría ver sinceramente qué hubiera pasado si a un israelí se le tuviese que haber juzgado en territorio palestino. Primero de todo, básicamente, porque como no existe, no hay un Estado de Derecho sólido, no hubiese habido un juicio. Pero tú no me habrás podido escuchar que me hayas metido con la política interna económica israelí, o con la política cultural, o con la gente. El problema con el adquisicionismo... ¿Por qué? Porque yo no me estoy metiendo con la política del gobierno de Israel, como gobierno de Israel, es decir, la política interna. Yo ni la conozco en exceso, ni además creo que soy quien para ponerme a criticarla o no criticarla. Yo hasta ahora lo único que he criticado es la cuestión de su política exterior. Sí, pero hay una cosa que es que... Vale. Usted ha dicho que no se declara antisionista, lo cual es legítimo. No, yo no soy siempre. Es antisionista. ¿Sabes cuál es el problema? Referenciando a un gran rabino que hay en el Reino Unido, el rabino Katz, dijo que el problema con el antisionismo es que es el nuevo antisemitismo. Claro, ya sabía yo que iba a ir por ahí. Por lo tanto, que se me quite el micrófono porque estoy entrando en litros de odio y así ya se aplica una censura que nadie va a respetar. Bueno, bueno. Claro, es que ya se me sacamos yo del antisemitismo. No, pero disculpe, disculpe. No, ya nos hemos callado todos. Pero disculpe, el antisem... Algo de otra cosa. No, pero cálmese, disculpe. El antisemitismo... Que no voy a entrar en el Código Penal Español. Tú no lo entiendes. Disculpe, el antisem... No te lo entiendes. Es que no voy a entrar en el Código Penal Español porque a mí me pueden acusar de eso y a ti no. ¿Vale? Y a mí por qué no. Así están las cosas. ¿Y a mí por qué no? No, porque tú no eres antisemita y yo por decir que soy antisionista me pueden acabar acusando de antisemita. Así están las cosas. Y dito el 12 del Código Penal Español. Qué pena que no haya libertad de expresión para... Bueno... Carlos, ahora en seguida vamos con usted. Carlos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que las encuestas dan como ganador a Netanyahu. Hoy por hoy. Lo que no va a tener es mayoría suficiente para conformar gobierno. Como ha pasado en las dos anteriores elecciones. Como ha pasado en las dos anteriores. Pero sí que es verdad que en su momento formó gobierno con Lieberman. Sí, históricamente. Históricamente. Con Lieberman. Y es verdad que después de tres elecciones donde no ha habido gobierno se tiene que buscar una solución. Por lo tanto, todo está abierto. A Lieberman le está condicionando mucho precisamente los temas de corrupción. Pero ante la posibilidad de formar gobierno yo creo que todo es posible. Todo está abierto. Es verdad que el 17 de marzo es cuando empieza precisamente el proceso judicial. Y todo puede pasar. Esto lo que está degradando es a Israel. En una situación extremadamente complicada. Y lo estamos viendo ahora lo que está ocurriendo en Turquía. Toda la zona se está complicando mucho. Y también yo creo que habrá presiones exteriores. Probablemente también de Estados Unidos. Principalmente. Para que se forme un gobierno. Porque la situación no puede estar como está en estos momentos. Efectivamente. Y en referencia. El 17 de marzo va en contra de Netanyahu. Claro. Todo lo que pasa a partir del 17 de marzo. Pero una cosa. El fiscal general. Es que lo vi. Yo que he estudiado el caso. Ha citado a 333 testigos. 333 que se dice pronto. Quiere decir que va para largo el proceso. Sí. A mí. A mi forma de entenderlo. Me parece que no es realmente un caso. 333 testigos. Evidentemente en el proceso de Cataluña vimos que hubo más de 500. Porque es distinto el conflicto. Pero en una acusación contra un hombre por tres posibles casos de corrupción. Citar a más de 300 personas. Me parece que no se sostiene realmente el caso. Lo veo yo. Sinceramente por lo que he estudiado. Veo muy difícil que se le pueda llegar a imputar. Perdón. Que le puedan declarar culpable. Al señor Netanyahu. Es que al comenzar el proceso. Mediáticamente. Netanyahu. Claro. Por supuesto. Está en banquillo de los acusados. Por supuesto. Entonces. Es decir. Por eso creo que las elecciones estas son fundamentales en el sentido de. O hay acuerdo. O hagan a otro. Porque es que a partir del 10 de marzo va a ser todavía más difícil. Para Netanyahu. Sí, sí. Por eso yo creo que lo que debería haber. Que desgraciadamente ya no existe en la política. Son hombres de Estado. Ahora yo creo que lo que tendría que haber es un gran pacto de acuerdo. Entre el señor Netanyahu. Entre el señor Lieberman. Y entre el señor Gantz. Pese a sus diferencias. Los tres. Los tres. Pese a sus diferencias. Comparten el mismo tronco. Es un gobierno de concentración nacional. Los tres lo tienen totalmente claro. Es un gobierno de concentración nacional. Pero los tres comparten el mismo objetivo. Tienen los mismos objetivos. Lo que pasa es que lo que a mí no me parece justo. A mi forma de ver. Es que el señor Gantz y el señor Lieberman. Establezcan este veto sobre la persona. Este hombre. Lo repito. Es que a día de hoy es inocente. Es verdad que se sentará en el banquillo. Esa juego político. Es inocente. Es inocente. Durante el proceso. Yo no veo ningún problema. Sea Netanyahu. Sea Gantz. Sea Pedro Sánchez. ¿Tú te imaginas la política española en situación perdida en la política española? Los tababos. Los estarían machacando al resto de los partidos. Es el juego. Sí, sí. Pero que yo no veo ningún problema en que esa persona pueda formar gobierno. No, no. Mientras no está condenado, ¿no? Claro. Pero ahí voy yo. No está condenado esta persona. Y como va a haber más de 300 testigos, pinta que esto va para años. Seguramente para cuatro años de gobierno más de Netanyahu. Don Roberto. No, nada más. Señalar una cosa. He dicho al principio que el sistema es un sistema muy parecido al británico. Esto está, Israel desde el principio, siempre, 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 ha estado terriblemente fragmentado en un montón de partidos. Entonces, yo creo que preguntarse, es decir, si va a sacar Netanyahu mayoría. No va a sacar mayoría. Ni tampoco Gantz. El problema está, no está ahí el tema de quién gobierna. Sino, ¿a quién es capaz de atar a su carro? Por ejemplo, el señor Netanyahu podría sacar más escaños que Benny Gantz. Y sin embargo, Benny Gantz se va al listo y consigue atar a su carro a más gente. Es él el que manda. Eso ha sucedido, no muchas veces, pero ha sucedido en Israel. Eso pasa en España también. En Israel. Se llama aritmética parlamentaria. Por lo tanto, no es tanto, no es tanto lo que suceda esta noche y que sale Netanyahu, que es el que más votos ha sacado. Bien, ese va a ser el presidente. No. Dependerá de la habilidad que tenga Netanyahu para acoger a unos y a otros. Y respecto al partido ultraortodoxo, corrígeme si me equivoco, porque no lo sé absolutamente cierto, pero siempre he creído que el partido ultraortodoxo va con quien más le conviene. Lo mismo le da la derecha que la izquierda, que es semipensionista. Ellos nada más quieren una cosa, que el partido al que apoyen, permitan controlar el sabbat, permitan que ellos den el patir religioso, etc., etc., el patir religioso fundamentalista de estos tíos. Lo demás, les importa un pimiento, votar a los comunistas, votar a los socialistas, votar a derecha, a izquierda o al revés. Entonces, insisto, el problema de esta noche, hombre, es una ventaja ya si alguien tiene más votos que el otro. Pero ahí no se acaban las cosas. Ahora tendrán que venir los próximos días, semanas, y a ver a cuántos tíos, tú cuánto me das, tú cuánto me das, como Urcullo y más o menos, con sus exescaños. Primero, con los ultraortodoxos, hay dos partidos, porque nos podemos olvidar de que hay fracciones dentro del mundo judío. Entonces está Shas, que es un partido ortodoxo, Sefardí, y luego está Unidos por la Tora, que es un partido ortodoxo, Ashkenazim. Entonces ya tenemos, por así decirlo, ellos ya buscan sus propios intereses dentro del mundo ultraortodoxo. Pero, históricamente, los ortodoxos siempre han estado más alineados con la derecha. Gantz, él lo dice abiertamente, él no es una persona religiosa, y si de por él fuese, quitaría, por ejemplo, que durante el Shabbat, el transporte público no funciona en Israel, incluido en la ciudad en la que yo resido, que es en Tel Aviv. Lo cual hay mucha gente que, evidentemente, se queja porque paraliza la vida de muchos ciudadanos. Pero Gantz ha dicho abiertamente que no va a haber ningún tipo de concesión, y que, por el contrario, va a eliminar el componente religioso que siempre ha habido en la sociedad israelí. Entonces, yo, sinceramente, no veo a los ortodoxos moviéndose de la derecha. No sabía que había hecho eso, pero lo tiene el crudo. El Israel auténtico es, evidentemente, el más ortodoxo. ¿El qué? El Israel más auténtico yo creo que es el más ortodoxo. Bueno, depende. Si usted se va a Jerusalén, principalmente, verá, si se va al Barred Mea Shagim, verá, principalmente, pues, una presencia ortodoxa. Pero si se va a Tel Aviv, donde yo resido, es una ciudad moderna, cosmopolita, abierta, que no le tiene nada que mirar a los grandes capitales del mundo. Bueno, no sé, pero una cosa es como sea la capital, y otra cosa es la esencia del país. Aunque el Partido Laborista fue, que realmente creó el Israel moderno, ¿no? Pero yo creo que siempre se ha definido Israel... Como un Estado judío y democrático. No tiene una constitución escrita, pero en la declaración de independencia se declara un Estado judío y democrático. Pero, luego, es otro debate en el que vamos a entrar, que es ser judío. Porque no es solo ser un tema... La gente automáticamente piensa, ser judío implica alguna debilación religiosa. Lo que no es ser racial. Religión, cultura, tradiciones, etcétera, etcétera. Tradición, cultura y religión casi en el mundo judío casi van unidas. Pueden ir de la mano, pero no automáticamente. Y si usted estudia, como usted ha dicho, las resoluciones que hubo del gran presidente del Tribunal Supremo, que intentó definir lo que era un Estado judío y democrático, iba más allá. Tiene una visión mucho más abierta y flexible sobre lo que significa ser judío. Mira, en una conferencia que oía Simón Pérez en Estados Unidos, él definía que un país, para que un país sea un país, necesita tres cosas. Sangre, territorio y cultura. Esas son las tres cosas que necesitaba un país. Si en España los españoles de verdad estuvieran dispuestos a poner firmes a los catanazis... A los separatistas de Cataluña, quiere usted decir. Los catanazis, sí. Eso, sí. Pues otro gallo cantaría. Juan Antonio, he tocado un tema fundamental. Vamos a ver, teniendo que tener que ir a Israel, al margen de si es sangre, territorio o si es religioso o no, lo que sí está claro que es Israel es la última frontera del mundo occidente rodeado por su histórico enemigo. Y al margen del conflicto, que insisto, no vamos a resolver esta noche y cada uno puede opinar lo que considero oportuno, si hay un espíritu de unidad en Israel es ese frentismo frente a ese enemigo que le rodea por todas partes. Es decir, ¿eso podría justificar lo que usted decía antes de una, pues el acuerdo de Netanyahu, Gantz, Lieberman, por encima de que no se soporten unos a otros? Sinceramente sí, porque es que yo lo estoy viendo. Porque hay un enemigo común para ellos. Sí, exacto, que es el mundo árabe. Correcto. Y esto esencialmente, no me gusta generalizar, pero esto es así. La gran mayoría de países que hay alrededor, ninguna a día de hoy, es una democracia plena y consolidada. Ninguna, ninguna. Ni Egipto y Jordania, que son los países más avanzados, entre comillas. O sea, yo vivo en Israel desde hace ya casi seis meses y le puedo prometer que no tengo nada que envidiarle. O sea, entre España e Israel no veo ninguna diferencia, apenas veo diferencia. Pero sin embargo, como ciudadano de Israel, si es consciente de esa amenaza constante que tienen, esas advertencias de seguridad que se han en la calle, ese hecho de que uno puede estar en la parada del autobús y le puede caer algo que le han disparado desde algún lado. Y yo cuando me mudé a Israel fue el momento en el que desde Gaza se lanzaron más de 250 misiles, gracias a los interceptados por el Aydon Dome, que es un sistema magnífico de defensa que tiene Israel, y yo me tuve que ir pitando al búnker. Nada, cinco minutos, pero suena la sirena y hay que irse. Correcto, pues esa situación de emergencia no provoca una emergencia nacional también, que hace falta un gobierno fuerte. Y de hecho estuvieron a punto de formar un gobierno de coalición, Benny Gantz y Netanyahu en diciembre. Estuvieron muy, muy cerca. Pero esta lucha de personalismos no sucede. Pero yo creo, sinceramente, que si Benny Gantz y Lieberman apartan su relación personal con Netanyahu, y evidentemente no se puede olvidar del caso que va a haber ahora, que se va a sentar en el banquillo. Pero si lo pone aparte se puede formar un gobierno de una nación, porque es lo que os he dicho. Es el único país, es la única, a lo mejor suena un poco mal, pero es la única luz de esperanza que hay en Oriente Medio en referencia a lo que es una democracia. Porque si Israel cae, cae Europa. No me digas. Si cae Israel, cae Europa. Si Israel no va a caer. No caerá jamás, evidentemente. Bueno, y presidiendo de matizaciones, ese es su punto de vista, lógicamente, y la del pueblo israelí, que es del que estamos hablando hoy, el que hoy ha ido a votar. Juan Antonio Caldez, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante. Espero que tengamos ocasión de comentar los resultados a medida que los vayamos conociendo. Estupendo. De todos modos, hoy ha sido importante poder ubicar un poco la cuestión. Y tendríamos que tener las famosas encuestas israelitas, por cierto. Gracias, Israelitas. Muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque hoy lo que tenemos que hacer es cuantificar cuál es el daño económico que nos va a hacer a todos el coronavirus. No solo en España, también en Europa, sino en todo el mundo. Hasta ahora mismo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de mundo natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de mundo natural. En Alurin Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Grandes traidores a España desenmascara a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar capítulos que nos hablan de una España en la que no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, sino que también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Este libro, por tanto, es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos con un tema fundamental. Avanza el coronavirus. En España tenemos ya más de 100 casos. En Italia, 1.600. En Alemania y en Francia, 130. En Corea del Sur, 4.222 muertos. En China, que es el foco de la enfermedad, se han registrado casi 3.000 muertos. En todo el mundo hay más de 80.000 infectados. Al margen de la alarma sanitaria, en círculos financieros empiezan a preocupar los efectos económicos de esta infección. La actividad productiva se está viendo resentida. También el consumo. La cancelación de grandes eventos se generaliza. Se ha suspendido el Salón del Automóvil de Ginebra y la Feria Internacional de Turismo de Berlín, la más importante del mundo. Las aerolíneas han recortado vuelos a determinadas zonas afectadas. El impacto del coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en un 1,5%, según el escenario más adverso previsto por la OCDE, que anticipa que si el virus se propaga masivamente en Japón y en Europa, ambos países, ambas zonas, podrían entrar en una gran recesión. Don Roberto Centeno, nos ha preparado usted unos cuadros informativos acerca de cuál es la situación de crisis y lo que puede pasar con el coronavirus. ¿Qué nos puede contar? Bueno, vamos a ver. Lo que puedo contaros... Había preparado dos cuadros por una razón. Bueno, porque en España el cierre del año 19 es un auténtico desastre sin paliativos. Han mentido como bellacos sobre las cifras del último cuatrimestre y quería decir esto para dejar constancia como cuando los efectos del coronavirus se hagan sentir muy seriamente. España entrará en recesión, significa esto, crecimiento por debajo de cero, crecimiento por debajo de cero, me oyen ustedes bien. Entonces, esta panda de indocumentados, traidores y guerracivilistas que no gobierna, van a decir, la culpa es del coronavirus. No, hombre, no. Esto la culpa la tenéis vosotros porque esto viene ya de antes. A ver, háganos un resumen de cuál es la situación al margen del coronavirus. Al margen del coronavirus, año 19, beneficios del IBEX, menos 36%. Esa es una auténtica salvajada. El IBEX ha caído, los beneficios de este año han sido, de todas las 35 grandes empresas mayores del país, a 27.000 millones, que es menos de la mitad de lo que ganaron el año 2007, con la crisis, con la burbuja inmobiliaria, etc. El PIB, bueno, había dado el último oficial porque primero decían que íbamos a crecer el 2,4, y esto me estoy refiriendo a principios de diciembre, luego que al 2,2 y finalmente el último han dicho el 2%. Bien, según el cálculo que hemos hecho, y ahora les explico por qué, el grupo de economistas y profesores independientes que nos dedicamos a hacer estas cosas por pura afición, bueno, y para que los españoles estén informados, porque si esperan estar informados por el AIREF, el Banco de España y el INE, apañados van ustedes. Bien, fíjense en lo siguiente. El primer trimestre del año pasado creció, si hacemos como que nos creemos las cifras del INE, el 0,5%, el segundo trimestre el 0,4%, el tercer trimestre el 0,4% y, atención, el cuarto trimestre el 0,5%. Bueno, la desvergüenza, en los otros meses han tenido bastante desvergüenza, digamos la habitual, pero en el cuarto trimestre es que se han pasado auténticamente siete pueblos. Fíjense, les voy a dar, fíjense en lo siguiente. Según nos cuenta el Banco de España, señor Koch, que no te dio este vergüenza, que me parece bien que quiera irse usted al Banco Internacional de Basilea, pero no nos mientan los españoles tanto. No se desvíe, vaya claro, por favor, que tenemos mucho cuadro por elante y poco tiempo. 0,4% y 0,5%. Es decir, que lo que nos están diciendo es que en el cuarto trimestre fue mejor, bastante mejor, un 20% mejor que el tercer trimestre. Entonces, ahora vamos a desmontarles el tinglao a estos señores. Yo he cogido los cinco principales indicadores de actividad y demanda. El primero son las ventas de grandes empresas, luego el índice de producción industrial, luego la construcción, luego el indicador de confianza de consumidor, que es un indicador adelantado de lo que va a ocurrir. Este fue el que previó en el año 2007 lo que iba a ocurrir en el 2008 y la matriculación de vehículos de carga. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues muy sencillo, la matriculación de vehículos de carga está muy correlacionada con la inversión. Lo que pasa es que la inversión tarda meses en tenerse, mientras que la matriculación de vehículos de carga se tiene inmediatamente. Les doy las cifras. La primera es la del tercer trimestre. Las ventas de grandes empresas han pasado, han caído del más 1,2 al más 1,1. El índice de producción industrial del más 1,1 al más 0,1, es decir, un desplome. El índice de la construcción del menos 1,7 al menos 1,9. El índice de confianza del consumidor del menos 5,8 al 10,5 y la matriculación de vehículos de carga, la inversión se ha desplomado del menos 1 a menos 3. Y entonces me permitirás, señor Cos, ¿cómo tiene usted la osadía? Y señores de la AIREF, que bueno, eso los señores de la AIREF lo sabemos, porque el presidente ha cambiado infamia por poder y ha pasado del AIREF a un ministerio. ¿Cómo narices pueden tener la cara dura de engañar a los españoles de esta manera cuando todos los indicadores de actividad y demanda se han desplomado del tercero al cuarto trimestre del año pasado? Y van y dicen ustedes con un par de narices que hemos crecido al 0,5%. Bueno, no sigo más por ahí porque voy a entrar ya en el impacto económico del coronavirus. De momento lo que tenemos es un proyecto de presupuestos generales del Estado claramente bolivarianos. Bueno, para empezar, los comunistas bolivarianos son decisivos. Ellos son los que han puesto un mayor techo de gasto, 6.000 millones adicionales. Entonces, más impuestos, que son los mayores de nuestra historia, donde va a recaer sobre la clase media y la clase trabajadora, porque esta panda de miserables les va a acabar subiendo el IVA, les va a subir el precio de las comidas, de las hamburguesas y de la comida más barata que utiliza la gente, le va a subir el precio del gasóleo, que no sucede en ningún lugar de Europa. Porque les importa mucho nuestra salud. Si entenderán estos piernas de lo que es bueno o es malo para la salud. Pero fíjense, fíjate los conceptos que manejan estos tíos por primera vez en la historia de España, presupuestaria, en la historia presupuestaria de Europa. El presupuesto, que es típicamente chavista, dicen que va a tener impacto de género. ¿Y qué es eso de impacto de género, señora ministra de Hacienda o ministra de Economía? Bueno, explíquenmelo ustedes, que las mujeres, ¿qué les va a pasar a las mujeres? ¿Que les van a dar 500 euros a cada una por ser mujer? Va a tener visión transversal y estratégica. Bueno, estos ignorantes aquí, bueno, terminamos en esto. Crecimiento equilibrado, inclusivo y duradero. Bueno, el crecimiento equilibrado lo han tenido todos los presupuestos desde la transición. Pero lo de inclusivo, bueno, es que es de risa. Y luego, empleo digno, estable y de calidad. Pero ¿cómo ahora dices vais a tener empleo digno, estable y de calidad si estáis persiguiendo a las empresas y las vais a cerrar? Y sobre todo, es que ni empleo siquiera, porque va a haber 300.000 para o más. Y ahora vamos a ver el impacto del que hemos calculado con coronavirus y sin coronavirus. El PIB. En estos presupuestos, ¿qué les digo? Estos presupuestos que son de carcajada. Bueno, tan de carcajada, que el otro día me decía uno de los directivos de Bruselas que los van a rechazar, porque ya tienen ellos más o menos un borrador. ¿Qué os enteréis? Señora ministra de Hacienda y señora ministra de Economía. Señora Calviño, que usted conoce bien Bruselas. Pero esto ya lo sabe usted. Si lo sé yo, fíjese usted que tiene montones de amigos en Bruselas. Los van a rechazar porque son absolutamente inverosímiles. Pero aquí le ha venido Dios a ver, porque con el virus no tendrán ustedes que pasar la vergüenza. Bueno, vergüenza no sé si pasa mucha. No tendrán que pasar ustedes no sé qué. Si tienen bochorno, tienen vergüenza, porque ni tienen vergüenza ni nada que se le parezca el que Bruselas se los eche para atrás por inverosímiles. Bien, el PIB. ¿Qué PIB estaba previsto en estos presupuestos para el año 20? El 1,6%, que es el que está aprobado en este Parlamento Bolivariano. Bien, el cálculo que habíamos hecho nosotros antes del efecto del coronavirus era justo la mitad, el 0,8%. Si luego hay ocasión que no lo creo, les explico los detalles. El déficit, el 1,8% oficial aprobado y el 3,5% que habíamos calculado nosotros sin coronavirus. Y el paro, el 13,6% oficial y el 14% real que habíamos calculado nosotros sin coronavirus. ¿Cómo afecta esto al coronavirus? Para el PIB, la estimación nuestra es que el coronavirus nos lleva a crecimiento cero desde el trimestre segundo, desde el segundo trimestre. Luego les explico cómo queda el segundo trimestre. El déficit, entre el 5 y el 5,5%. Que sí, Cos, que sí, que el 5,5%, que no tenéis vergüenza. Bien, bueno, vamos a ver. Fíjense, aquí hay una cosa muy importante que les quiero recordar. El 3%, todos los países de Europa estaban por debajo del 3%. Y el año pasado, que hicieron toda una serie de trampas, que eso no se lo he dicho, por no perder tiempo con ello, primero dijeron que era el 1,8% y ahora dicen ya que es el 2,5%. Pero no es el 2,5%, es el 3,5%. Por lo tanto, el año pasado incumplieron ya. Espero que en Bruselas lo tengan en cuenta. Pero es que este año va a ser del 5% o del 5,5%. Es decir, un endeudamiento salvaje va a tener este país. Porque el gasto ya está aprobado, nos van a meter 6.000 millones adicionales de gasto para el 7% del presupuesto se lo llevan los ministerios podemitas. La verdad es que tenía razón. La única cosa en la que tenía razón, y gracia además, Iglesias, el otro día dijo algo así como amigos de las cloacas, ya soy vicepresidente de gobierno. Y la verdad es que tenía razón. Bueno, vamos a ver. Previsión. Primer trimestre, es decir, este. El gobierno ha dicho que el 0,4%. Nosotros habíamos dicho que el 0,2%. Y ahora, como medio trimestre, el 0,1%. Y el segundo trimestre de este año, que va a haber, el turismo va a ser muy afectado, que va a haber muchas fábricas que van a dejar de funcionar. Ya hay varias que dejan de funcionar porque no tienen componentes chinos que los necesitaban. pasaremos al menos 0,1%, según nuestra opinión. Al menos 0,1%. Al menos 0,1%. Es decir, nuestra opinión es que el año que viene, perdón, el trimestre que viene, entraremos ya en crecimiento negativo. Y los... Es decir, que resumiendo, si ya lo estaban haciendo mal y ya estaba peor de lo que le estaban diciendo, ahora con el coronavirus va todavía a empeorar. Exactamente. O sea, que las recomendaciones de la OCDE son ciertas. ¿Qué es lo que... ¿Eh? ¿Perdón? Las advertencias de la OCDE son ciertas. Totalmente, totalmente. Pero, ¿qué van a decir esta panda? Porque son, la verdad, que son una panda, ¿eh? Aunque sea ministro, sois una panda. Pero bien... No, vicepresidente, perdón. ¿Qué es lo que van a decir? Que ellos tenían un plan aquí fenomenal. Y que por culpa del coronavirus se ha ido al carajo. A ver, Juan Antonio, ¿algún comentario? No, no, esto es de acuerdo. Es decir, eso va a ser... Hombre, no es que sea una excusa que no tenga fundamento. Claro, algo afectará al coronavirus, que es indudable. Y va a afectar. Y esto, pues, sobre eso vamos a tapar muchas más cosas. Es por eso. A ver, yo entiendo que cualquier gobierno lo haría. Es decir, lo vamos a ver en otros gobiernos europeos. Es decir, esto viene muy bien para tapar las malas políticas. Y viene muy mal, previamente, para quien hace buenas políticas, porque, claro, les va a fastidiar. Hay quien va a ser criticado en algún país por hacerle una buena política, pero que va a ser criticado, previamente, porque no ha dado los resultados que tiene que dar, previamente, por el tema del coronavirus. Yo mucho me temo... Roberto tiene datos mucho más estudiados. Pero yo creo que incluso puede ser peor la cosa de lo que es previsible. Porque todos estamos contando un poco cómo está evolucionando la epidemia en estos momentos. Pero no quiero ni pensar que nos veamos en una semana o en diez días con dos mil casos. Y con una banalización, por un lado, y, por otro lado, una especie de histeria colectiva, en el cual dejen los niños de ir a los colegios, se cierren la universidad, no se realicen ferias, festivales, incluso no se puedan llenar los estadios. Yo ya tengo datos de gente que está yendo a los teatros donde tenían reservados localidades para espectáculos, que han ido a decir que, por favor, que les devuelvan el dinero porque no iban a ir para almorarlas. Es decir, esto empieza a ser ya una... Se inicia una cadena de bola de nieve que posiblemente o se ataja pronto o crezca mucho más deprisa de lo que pensaba. Y, por acabar, la cuestión es, ¿o se ataja pronto? Y aquí es donde... Sí, pero atajar es atajar la enfermedad y el contagio. Claro. No el estado de alarma, porque el estado de alarma puede decir que no se difunda la psicosis. Pero si hay contagios, los hay. Claro. Entonces, ¿dónde veo yo lo del atajar? Pues que vamos... Todos los días hay casos en nuevas comunidades autónomas. Es decir, va expandiéndose de una forma, no diría sin control, porque no es así, pero, evidentemente, mucho peor de lo que se esperaba en un momento, por principio, cuando había dos pequeños focos, ¿no? Y entonces me da la sensación de sí. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿Se están tomando medidas adecuadas o simplemente lo estamos dejando a la tranquilidad o a la histeria en ciertos medios de comunicación? Esa es la pregunta. Eso se lo puedo contestar yo luego. Carlos, ¿qué te parece? Yo dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con la alarma. El Partido Popular, cuando ocurrió el caso del Ébola, sufrió el alarmismo de los partidos de la oposición. No solamente no colaboraron, sino que incendiaban cada vez más la situación y la opinión pública. Ahora mismo, el Partido Popular está siendo sumamente respetuoso con lo que está haciendo el gobierno y cómo se está actuando y cómo se está tratando en relación con la situación económica. ¿Y puedo preguntar qué está haciendo el gobierno? Bueno, yo creo que está... Porque de momento no se está apreciando... No, sí. No se está apreciando. Vamos a ver. Bueno, están informando todos los días, pero no se está apreciando mayor actividad, ¿no? Yo creo que hay unos protocolos establecidos, se están compartiendo con las comunidades autónomas. Aquí en Madrid se están siguiendo de forma escrupulosa. Además, se están siguiendo bien. Y yo diría una cosa, y es, si alguien tiene que pasar la enfermedad, ¿dónde le gustaría pasarla? Pues probablemente en Madrid, porque tenemos la mejor sanidad de toda Europa. Y aquí vas a estar perfectamente bien atendido, cosa distinta a cómo ocurrirá en otras zonas. Y luego, lo segundo, y que tiene que ver con la economía. La OCDE ha sido muy clara. Ha establecido tres distintos escenarios de cómo va a evolucionar la economía en función de esos escenarios. Y ha visto un escenario donde la situación esté disparada, donde la economía mundial crecerá solamente a la mitad. En todos los escenarios hay una desaceleración económica importante que, sobre todo, va a afectar a Japón y que va a afectar a la Unión Europea. Esto sirve para tapar lo que está ocurriendo en España. Desde el 2008, cuando entra Pedro Sánchez, ha habido una caída en la producción que estaba prevista, en el empleo que estaba previsto. El déficit y la deuda están descontrolados. Precisamente, cuando han dado el escenario nuevo macroeconómico para hacer el nuevo presupuesto, el gobierno, ya después de las elecciones, lo que ha dicho es va a haber menor crecimiento, va a haber menor creación de empleo, la deuda va a estar más disparada y va a aumentar el déficit. ¿Qué es lo que ocurre con el coronavirus? Pues que probablemente va a afectar. Va a afectar porque está afectando ya al comercio mundial, está afectando al turismo, hay empresas en todo el mundo que están dejando de fabricar, muchos de los trabajadores están quedando en casa y, lógicamente, va a afectar a todos los países. Pero lo va a utilizar el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista, para decir que todo lo que está ocurriendo en España y toda esa desaceleración es culpa del coronavirus. Sin asumir lo que no se ha explicado Roberto, efectivamente, los deberes mal hechos que ahora van a tener una justificación. Javier, también un par de cosas. Estás creciendo el coronavirus, nos vamos a contestar de la cresta de la hora donde va a estar, pero ahora mismo estamos hablando de 3.000 fallecidos y me gustaría comparar este dato en relación con otras virus o bacterias que pueda haber en el mundo para contextualizar el dato. Pero dicho esto, quiero decir, además, a propósito de lo que ha dicho el señor Izquierdo, yo estaba trabajando en el Sermás cuando ocurrió lo del ébola. La tensión a la que estaban sometidos los profesionales, pues se hacían bien, mal, regular las cosas, era brutal. Esta tensión, yo ahora mismo no la veo sobre el equipo de gobierno. Se está teniendo una buena, en general, una cierta comprensión. Todo esto me parece fenomenal, pero esto creo que tiene una explicación muy sencilla. Y la explicación muy sencilla es que la izquierda, el gobierno, sabemos cómo se le da, pero la posición de maravilla. Porque cualquier trapo sucio tiene una capacidad de espolvorearlo de manera increíble. Si fuera el gobierno alternativo al que estamos ahora mismo, sería brutal la presión. La misma que se sufrió en su día con el ébola, brutal. Y eso quiere decir, oye, hay que reconocer que lo hace bien, la izquierda en ese sentido, que lo hace bien. Pero es que aquí, y perdona, muy rápidamente, la culpa la tiene la derecha. ¿Cómo la derecha va a poder estar colaborando con estos tíos? El señor Sánchez, señoras y señores, es el único presidente de gobierno de los países donde existe el problema que no ha salido todavía a dar una explicación. En Estados Unidos, el miércoles pasado, el señor Trump estuvo media hora explicando el tema. Ha nombrado a Michael Pence, el vicepresidente, para que coordine a todos los grandes hospitales del país, a todas las farmacéuticas, a todos los laboratorios de investigación en el tema. Y aquí nos sale un pobre hombre. Ni siquiera sale el ministro de Sanidad, que ni siquiera es médico, es un indocumentado del Partido Socialista de Cataluña, que dice que es filósofo. Bueno, pues muy bien. Esto no ha sucedido en ningún país. La semana pasada, mientras el vendepatrias de Sánchez vendía nuestra patria a los catalanes, todos los presidentes de gobierno estaban en la televisión explicando lo que tenía que ocurrir. Y aquí sacan a un pobre hombre que causa risa. No se está coordinando nada. Cada comunidad autónoma hace como Dios le da a entender. Y se ha terminado la presente historia. Y lo que dice es que la sanidad pública es buena gracias a los médicos, no gracias a los gestores, porque el otro día oía a una enfermera, bueno, a un auxiliar de la fe de Valencia, que decía que era de izquierda, que era para echarse a llorar. Entonces, vamos a poner las cosas en serio. La oposición tiene, no puede decir que está con el gobierno, la oposición tiene que decirle al señor Sánchez que como no le da vergüenza no haber salido todavía en la televisión a explicar lo que pasa, que como no ha creado un organismo como ha creado Estados Unidos, como ha creado Alemania, como ha creado Italia, que coordine todos los esfuerzos de todos los hospitales, de todos los laboratorios, de todo y de todo. Porque aquí estamos divididos en 17 cachos que no se hablan el 1 con el 2. Lo grave del caso, don Roberto, es que esta es una enfermedad que campa a sus anchas. Ya saben ustedes las recomendaciones. Se está diciendo que es simplemente como una gripe más, que los efectos de mortalidad de otras cepas de gripe distintas son mayores que las de esta. La pequeña diferencia es que en esta no tienen todavía vacuna ni tienen el modo de atajarla. La tratan sintomáticamente, exclusivamente, no tienen una manera de hacerlo. Y la única recomendación que nos dan a todos es que esquivemos las toses, los estornudos y que nos lavemos muy a menudo las manos. Y esto sí que es una recomendación en la que les queremos insistir a todos. Tengan ustedes en cuenta que este virus podemos cogerlo simplemente tocando algo que haya tocado un infectado. Ese virus permanecerá en nuestras manos durante unos 10 minutos. Cuantas más veces nos lavemos las manos, mejor para que desaparezca. Porque esas manos nos las llevaremos a la cara, nos tocaremos. Y a través de cualquiera de nuestras mucosas, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, puede penetrar en nuestro interior causándonos la enfermedad. Lo mejor, por tanto, es rehuir esos estornudos y esas toses y lavarse muy a menudo las manos. Es de momento lo único que podemos hacer. No sabemos qué otras cosas tiene este asunto. Esperamos que efectivamente no sea más que una gripe, sin más, con una menor mortalidad que otras. Pero eso sí, con una gran capacidad de contagio y para la que de momento no tenemos solución. O sea que, sin querer hacer un llamamiento de alarmista en absoluto, prudencia, mucha prudencia. Y esperar que nuestras autoridades sanitarias encuentren la solución lo antes posible. Con esta recomendación terminamos. Se nos acaba el tiempo. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y gracias por todos los datos que nos ha aportado hoy. Y la alegría con las que nos ha animado el debate. Don Roberto Serrano, gracias por habernos acompañado también. A ver qué pasa, Ciudadanos. Seguiremos muy pendientes. Para arriba, Javier. Para arriba siempre. Carlos Izquierdo, muchas gracias por acompañarnos también. Y gracias, Juan Antonio Aguilar, por haber estado un día más con nosotros. Nos vamos. Pero ustedes no se vean lejos que les dejamos con la película. Esta noche, Bad 21, una película bélica de gran interés. Está protagonizada por Jane Hackman y por Danny Glover. Nos darán las peripecias del coronel Hamilton, que es un auténtico hacha, un cerebro estratega fantástico. Pero eso sí, a 30.000 pies de altura, cuando su avión se estrella detrás de las líneas enemigas en Vietnam, ahí tendrá un serio problema. No tendrá más remedio que buscarse la vida para poder sobrevivir. Y en eso, su gran aliado será una voz, la de una estratega militar que estará permanentemente en contacto por radio con él. Le dará ánimos y le ayudará a seguir adelante. Esa voz será su auténtico amigo en ese infierno de Vietnam. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. Nosotros les esperamos mañana.